Cerca de 7.000 millones de pesos en ayudas a los exportadores agrícolas del país afectadas por la revaluación, reportó las primeras semanas de implementación del programa de coberturas cambiarias 2012 que viene realizando el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de Finagro. Sectores como el de las flores han cubierto un total de 102 millones de dólares que representan el 71.84% del total de las ventas cubiertas, beneficiando un total de 107 exportadores. El sector bananero ha cubierto un total de 25 millones de dólares representados en 17.81% del total de las ventas cubiertas, beneficiando un total de 44 exportadores. Los otros productos del sector agropecuario han cubierto ventas por valor de 14 millones de dólares que corresponden al 10.35% con un total de 16 exportadores beneficiados. Vale la pena resaltar que el gran objetivo de este programa de coberturas es ayudarle al exportador a protegerlo un poco de las caídas de la tasa de cambio, con el fin de amortiguar un poco ese impacto y ayudarle con un ingreso que sea un poco más remunerativo. Este programa, que cuenta con 35 mil millones de pesos, permitió que los pequeños productores tomarán las coberturas a través de las cooperativas, asociaciones y agremiaciones de pequeños productores para que puedan acceder de manera más pronta a estos beneficios. Para mayor información se pueden comunicar a la línea nacional gratuita 018-091-2219 o en Bogotá al 595-3522.